Todos tenemos secretos, pero un día todo se descubre. En Amar es Primavera, una apuesta puede hacer que Ayaz pierda a Oikú para siempre. ¿Oikú? Puedo hacer que se case conmigo en tres meses. ¿Qué sucede? Ayaz, tú ganaste. Pero ella también guarda un secreto. Deberías decirle a Ayaz, ¿qué pasaría si lo hago en secreto? Amar es Primavera. Esta noche a las 7 por Telemundo. Te dejé quedarte porque me diste lástima. ¡Gracias!